Caixo, estamos ya en la segunda semana de confinamiento y desde el Ayuntamiento somos conscientes de que esto está complicando la situación económica de algunas de las familias. Por eso, estamos trabajando para que todos y todas las hermanderas tengamos cubiertas las necesidades básicas. Tanto el Gobierno español como el Gobierno vasco han anunciado diferentes paquetes de medidas para poder paliar esta crisis, pero aún no las han concretado. Desde el Ayuntamiento estaremos vigilantes y analizaremos a ver cómo se concretan estas ayudas y poder compensar a aquellas personas o familias que puedan quedarse en una situación más desprotegida. En cualquier caso, las personas que se hayan quedado por el confinamiento sin recursos suficientes para cubrir las necesidades básicas, es decir, quienes no puedan comprar ni alimentos ni fármacos ni quienes no puedan hacer frente al pago de la hipoteca o al alquiler, pueden contactar con los servicios sociales del Ayuntamiento. De hecho, desde el Ayuntamiento de Hernani hemos aumentado los recursos económicos para hacer frente al posible aumento de las solicitudes de las ayudas de emergencia social que pueda haber. Así, se atenderán y se otorgarán ayudas económicas en todos los casos en los que sea necesario. Con respecto a los impuestos y a las tasas municipales, hemos decidido de momento retrasar el pago, para que así las familias puedan reponerse económicamente. Aún así, aquellas familias con una situación económica más precaria recibirán importantes bonificaciones. Desde el Ayuntamiento somos conscientes de que hay algunos sectores especialmente afectados por esta crisis, como puedan ser los pequeños comercios, la hostelería o los pequeños productores y productoras. Aquellos pequeños negocios que hayan tenido que cerrar debido a la crisis tendrán importantes compensaciones en el pago de los impuestos municipales. Al fin y al cabo, nuestro objetivo es que ningún pequeño comercio ni ningún negocio hostelero tenga que cerrar por culpa de esta crisis. Estas semanas están siendo difíciles. Lo más importante es cuidarnos y atender a las personas que tenemos en nuestro entorno. Cuidémonos.